muy buenas mis amigos este es el tercer día de la república dominicana y vamos a preparar unos ricos camarones con una muy buena receta dominicana la cual hemos comprado camarones muy fresco con helados y también la mantequilla aquí tenemos lo que se llama mucho tomate ajo cebolla y ají rojo y verdes también tenemos aquí una salsa de tomate la cual va a acompañar un gusto exquisito para nuestro camarones y aceite de oliva el cual nunca se puede quedar vamos a hacer esta rica receta vamos a cocinar algo delicioso con arroz blanco ya que estoy deseando probar esto y vamos a ver cómo resulta nuestra cocinita hoy bueno no podemos ganar de nuestro romito macorri de la república dominicana y con un recipiente totalmente estupendo que me lo voy a llevar a la roca porque estoy cocinando y quiero un poquito en sazón así que salud y con esta bebida viene incluida ya con piña o sea viene siendo un romo ligado con piña un cóctel muy muy estupendo llamado macorri ven acá con reloj y les va a gustar y 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 Gracias por ver el video. 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 Especialmente bueno. Lo cual lo vamos a acompañar con un arrozito blanco. Este fue nuestro plato. Espero que le haya gustado bastante. Y vamos a disfrutar. Salud. Acompañado de un bello más bonito.